Música Me equivoqué, yo no quería fallarte y te lastimé Le hice mil heridas a tu corazón Fue un error, la culpa es solo mía y de mi corazón Sabiendo que tú eras mi más grande amor Estuve en otros brazos, te pido perdón Vuelve mi amor, hasta la luna lloro por tu adiós Vuelve mi amor, cura la herida de mi corazón Es necesario que vuelvas conmigo, regresa mi amor Fue un error, la culpa es solo mía y de mi corazón Solo mía y de mi corazón Sabiendo que tú eras mi más grande amor Estuve en otros brazos, te pido perdón Vuelve mi amor, hasta la luna lloro por tu adiós Vuelve mi amor, cura la herida de mi corazón Es necesario que vuelvas conmigo, regresa mi amor Vuelve mi amor, hasta la luna lloro por tu adiós Se te miran muy tristes los ojitos Y se escucha que lloro por tu adiós Y se escucha que lloras muy bajito Y se escucha que lloro por tu adiós 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 Que yo siento por ti Quiero pedirte Que no te vayas Y va que va Blackies Sin darle una razón O algún motivo Me arrebatas tu amor Y tu cariño Y me partes la vida Con esta cruel despedida Sé que voy a llorar Cuando te vayas Sé que voy a extrañarte En las mañanas ¿Cómo podré vivir Sin ti? ¿Cómo podré arrancarte De mi alma? Sé que voy a llorar Por tu abandono Si tú vas a olvidarme Dime cómo ¿Cómo podré Vivir sin ti? Dime quién va a cumplir De mis antojos Mi amor Por favor No te vayas Mi amor Por favor No te vayas La vida es para vivirla Y yo la quiero vivir La vida es para vivir La vida es para vivirla Y yo la quiero vivir Y yo la quiero vivir Me gustan unos ojitos Que ayer mire por ahí Son grandes y muy bonitos Yo los quiero para mí Las estrellas Las estrellas son del cielo Y las flores del jardín Yo quiero que tus besitos Toditos sean para mí No habrá nadie Quien te quiera Como yo te quiero Como yo te quiero A ti Chaparrita ojitos negros De boquita colorada Te voy a dar mi cariño Tú serás la afortunada Y en menos que cante un gallo Conmigo estarás casada Y un saludo Para el buen Hilario Juárez Y a Salmero Riva compa Y va que va La traigo clavada en mi alma Muy dentro del corazón Quiero estar entre tus brazos Y darte todo mi amor Chaparrita de mi vida De ti he enamorado el sol Las estrellas son del cielo Y las flores del jardín Yo quiero que tus besitos Toditos sean para mí No habrá nadie Quien te quiera Como yo te quiero a ti Chaparrita ojitos negros De boquita colorada Te voy a dar mi cariño Tú serás la afortunada Y en menos que cante un gallo Conmigo estarás casada Ella lo baila Ella lo goza goza Muévete chiquilla hermosa A todo el baile llega espectacular Con su minifalda Con su minifalda Todo se hace volar Es una chiquilla muy linda De verdad Con sus movimientos Todos quieren gozar Ya dentro de la pista Ya dentro de la pista Todos la están mirando Le aplaude y le grita Nena sigue gozando La linda princesa Ella no deja de bailar Lo menea muy rico Nadie la va a parar Ella lo baila Baila Ella lo goza goza Muévete chiquilla hermosa Ella lo baila Baila Ella lo goza goza Mueve tu cuerpo de diosa Y esto es Para que lo bailen Y lo gocen Y va que va A todo el baile llega espectacular Con su minifalda Todo se hace volar Es una chiquilla muy linda De verdad Con sus movimientos Todos quieren gozar Ya dentro de la pista Todos la están mirando Le aplaude y le grita Nena sigue gozando La linda princesa No deja de bailar Lo menea muy rico Nadie la va a parar Ella lo baila Baila Ella lo goza goza Muévete chiquilla hermosa Ella lo baila Baila Ella lo goza goza Mueve tu cuerpo de diosa Ella lo baila Ella lo baila Ella lo goza goza Muévete chiquilla hermosa Ella lo baila Baila Ella lo goza goza Mueve tu cuerpo de diosa Mueve tu cuerpo de diosa Mueve tu cuerpo de diosa Yo soy el hombre perfecto, nunca te llevé a las estrellas Y sé que no te he regalado rosas, no sé decirte cosas bellas Tal vez yo no soy lo que tú esperabas, es el príncipe que soñabas Él te hace duro, mi amor, soy el que más te ama Solo soy este loco soñador, tú eres el amor de mi vida Disfruto mirarme a tus ojos, ver tu sonrisa Tú eres mi mundo, mi respiración, te quiero mucho niña linda Yo no podría vivir sin ti, yo no podría vivir sin ti Tú eres mi vida ¡Y va a quemar! ¡Latis! Sé que no soy el hombre perfecto, nunca te llevé a las estrellas Y sé que no te he regalado rosas, no sé decirte cosas bellas Tal vez yo no soy lo que tú esperabas, es el príncipe que soñabas Él te hace duro, mi amor, soy el que más te ama Solo soy este loco soñador, tú eres el amor de mi vida Disfruto mirarme a tus ojos, ver tu sonrisa Tú eres mi mundo, mi respiración, te quiero mucho niña linda Yo no podría vivir sin ti, yo no podría vivir sin ti Tú eres mi vida Y va que va Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Se le volvieron los años En su rostro Un amadejo Y transformó su sonrisa Tan solo por una mueca Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Por señas Tiene ojos tristes Herido su corazón Es viejo y de pelo blanco Su mirada Puro amor Ese señor de las canas Que en las buenas y en las malas Siempre supo responder Fue pobre allá por su infancia Tuve un poco de ignorancia Pero la logró vencer Si encuentras en tu camino A un hombre que va llorando Dile que diario en mis rezos Su nombre voy pronunciando Anulador de mil veredas De pueblos y calles viejas Donde acabaron sus años Donde quedaron sus penas Pensándolo bien Hoy me marcharé Hoy me marcharé Pues no tiene caso Seguir con tu amor Que fracaso Te he visto con él Y en vez de apenarte Solo me insultaste Me diste la espalda Y con él te largaste Me marcharé Me marcharé Sé que lloraré Sé que lloraré Pues eres toda mi vida Me marcharé Ya no te buscaré Qué triste despedida Qué triste despedida Y si me ven por ahí Sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata Y si me mata el dolor Y si me muero De amor Llévame rosa Llévame rosa Se olvida Te marcharé Te marcharé Sé que lloraré Sé que lloraré Qué triste despedida Y va que va Y aquí Te he visto con él Te he visto con él Y en vez de apenarte Solo me insultaste Me diste la espalda Y con él te largaste Me marcharé Sé que lloraré Tú eres toda mi vida Me marcharé Ya no te buscaré Qué triste despedida Y si me ven por ahí Sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosa Se olvida Y si me ven por ahí Sufriendo por este amor Es mi alma que no te olvida Y si me mata el dolor Y si me muero de amor Llévame rosa Se olvida Se olvida Sobre todo amor Sobre todo amor Toda mi vida La he vivido Para ti Y en todo Por eso te da Y no te duele Que yo sufra Y es por ti Y es por ti Si yo te amo Y no puedo vivir sin ti Y no te dejes Y no te dejes Hoy voy a llorar En este infierno Que se llama soledad Y entre botellas Para intentar olvidar Por este amor Que no supiste valorar Voy a llorar Voy a llorar Y entre mis llantos Siempre te dejes recordar Que si te quise Y jamás te voy a olvidar Piensa cariño Porque te da ¿Y va? Que va Playa ¿Por qué te vas? ¿Y no te duele Que yo sufra Y es por ti, si yo te amo y no puedo vivir sin ti, no me dejes Voy a llorar en este infierno que se llama soledad Y entre botellas para intentar olvidar Por este amor que no supiste valorar Voy a llorar y entre mi llanto siempre te de recordar Que si te quise y jamás te debo olvidar Piensa cariño ¿Por qué me va? ¡Suscríbete al canal! 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 Allí en tu casita te van a extrañar Todos tus hermanos, también tus papás Aquellos amigos como quien un día jugaste Durante partida nunca van a olvidarte Con mucha tristeza me duele escuchar Todas tus canciones me hacen llorar Hermano de mi alma, aunque tú ya no estás Sé que desde el cielo conmigo cantarás ¡Gracias!